Y después de piel a piel, venimos con una fiesta total. Él es John Andrade y me complace saludarlo nuevamente, Marcelo, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿cómo así que fiesta? Viene a meternos la fiesta al cuerpo de una vez. Sí, fiesta es mi segundo trabajo, mi segunda producción, con Ángel, otra vez. Otra vez, ¿no? Sigo con él, sí, soy muy fiel a él, de momento. De momento. De momento. Y nada, pues estamos siguiendo trabajando y es mi segunda producción. Muy rápido veo la carrera de John Andrade, que hace no mucho tiempo ya estuvo en nuestro plató presentándonos piel a piel, que se iba a desnudar. Un cuento raro, antes que no vio la entrevista, la veo para que la vea, para que escuche también el primer sencillo profesional del señor John Andrade. Y ya empezamos el 2018 con fuerza, fiesta. Con fiesta. Fiesta. Fiesta es un tema bastante movido. Se viene verano, se dijo, no, metámosle mucha fuerza a eso y vamos fiesta. La verdad es que vamos preparando el verano porque tenemos un par de producciones listas para verano que estamos ultimando. O sea que seguimos trabajando. Ah, o sea que la gente tiene que estar preparada para lo que viene en verano. Que no va a ser solo fiesta, sino más que eso. No, hay muchísimo más. No paramos de trabajar, estamos producción tras producción. Mi idea es sacar un tema, dejarlo dos meses sonando. A los dos meses sacaré el otro. Y empezar con otro tema. Ah, mira que bien. ¿Estás planificando para tu carrera de pronto colaboraciones o sigues en tu línea solitaria? Tengo una sorpresa y es ahora mi tercer single. Dentro de dos meses lo sacaremos. Está casi acabado. Y es con una de las protagonistas de mi videoclip. Se llama Carolina y tiene una voz increíble. ¿Del videoclip de fiesta quieres decir? Del videoclip de piel a piel y el de fiesta. Ah, ok. Es que mis videoclips son una historia un poco, lo quise hacer como continuado todo. Entiendo. Mostramos una historia en el primer videoclip, entonces hemos querido continuarla en este. Empieza con una ruptura, una ruptura que conlleva a irse a desatar de fiesta. Sí, sí, es como un plan, no voy a ahogarme en el dolor del amor. Exactamente. Exactamente. No voy a sufrir, me voy de fiesta. Pues John Andrade. John Andrade, el patrocinador de la fiesta. Sí, tengo mucha gente que me ha estado apoyando. También en el videoclip está Noah. Es una también de los personajes graciosos que se pueden ver en mi videoclip. Y bueno, como siempre enfocándolo al género LGTB. Una semana y ya cuenta con más de mil visualizaciones, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprendió bastante porque en el tema piel a piel nos costó... Me costó como un poquito arrancar, fue como muy despacito. Más lento, más lento. Pero bueno, siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis amigos, de gente conocida. O sea que estoy súper contento. Y este me ha sorprendido bastante porque a veces lo voy dejando, pero ayer me pongo con el móvil y me pongo a verlo. Y había dos mil y pico reproducciones y fue como impactante, ¿no? Increíble, ¿no? Y a mí la verdad es que eso me alegra. Pues la gente que todavía no haya tenido la oportunidad de verlo, recuerde, les díganle, aquí tiene su cámara, para que les diga dónde pueden ver la canción fiesta, el videoclip fiesta, escuchar fiesta y tener fiesta, mejor dicho. Pues si aún no habéis visto mi tema fiesta, os invito a verlo en mi canal de YouTube, me podéis buscar John Andrade Fiesta, os aparecerá. O también seguirme en mis redes sociales, oficial John Andrade, en Facebook y también echar un vistacito en mi página web, johnandrademusic.com. Johnandrademusic.com, ya estamos con la web y todo. Entonces, dentro de dos meses podremos esperar lo nuevo de John Andrade, una colaboración junto a un artista, ya nos dijo una pista por ahí, es mujer, salen los videoclips piel a piel y fiesta. Y dos meses después también va a estar regalándonos un nuevo sencillo, el cuarto. Sí. Pero, ¿y las presentaciones? ¿Ha habido ya presentaciones, ha habido ya shows, ha habido bolos? De momento, de momento no tenemos planificado nada, como tú sabes, hay algunos artistas que empezamos a movernos por nuestra propia cuenta, somos totalmente independientes y entonces estamos moviendo lo que es el tema de redes sociales y ya está. De momento no tenemos nada preparado, pero bueno. Lo que sí se está cocinando por ahí, lo que está cocinándose es un festival urbano, por ahí un pajarito me contó que estaban como en la idea de montar un festival urbano en el cual ibas a estar participando tú, acompañado de más artistas. Exactamente no es así, exactamente no es así. Esto fue la presentación de mi videoclip, entonces para dar a conocer mi videoclip quise organizar una fiesta porque la canción se llama fiesta y quise hacerlo de esa manera. Entonces tuve la colaboración de varios artistas, que los conoces porque estuvieron aquí. ¿Qué tal les fue entonces en el evento? Genial, la verdad que súper contento, en el momento de colgar el videoclip y de la fiesta todo el mundo ya estaba compartiendo, o sea que estoy súper contento. Pues si eso fue un éxito, ¿por qué no repetirlo? ¿Por qué no hacerlo nuevamente? Me lo pensaré, me lo pensaré, igual lo hacemos con el tercer tema, pero esto de organizar es bastante difícil, pero bueno, probaremos a ver. Vamos a probar, sí señor, gracias por haber venido, gracias por presentarnos tu canción fiesta y por supuesto invitar a toda la gente a que te escuche, a que escuche tu música y a que escuche sobre todo la canción fiesta. Os invito a todos a escuchar mi tema fiesta, ya sabéis dónde lo podéis encontrar y nada, como siempre pediros muchísimo apoyo a todos los que estamos empezando y nada, eso, me podéis encontrar en todas las plataformas, en YouTube, bueno, en mis redes sociales, en Spotify también y nada, y eso, que lo tenéis ahí en las redes sociales. Cuando comienza la fiesta, suben al día y no pares, bebiendo mucha cerveza, esto es un ritmo salvaje, nadie aquí viene a dormirse, todo el mundo a divertirse, quiero las copas arriba, que todos me digan oh oh oh.